Bueno, muy buenos, muchas gracias a los asistentes, a los Willis, y me dice Juan Carlos de Excalibur que los niños de Excalibur se queden aquí hasta las dos que venga el grupo Orión para trabajar un rato con ustedes los niños. Los jóvenes deben de sentir más que les digan niños, porque son jóvenes. Ah, pregunta, hay una pregunta para aquí, para Giovanni. Ah, es el Facebook, Sociedad Julio Guaravito. Sí, esto. Y ellos pueden escribir y pueden tirar todas las cosas. Eso. Bien. Bueno, listo, ya. ¿Apago ya acá? Sí. Sí, ahí no.